El candidato del Pacto Histórico finalizó su recorrido por Santander y Boyacá. En las últimas horas dialogó con un grupo de actores donde recordó etapas difíciles de su carrera política. Gustavo Petro inició su semana agradeciendo a la senadora Angélica Lozano por su apoyo a la campaña presidencial en esta última semana de la segunda vuelta. Gracias, senadora Angélica Lozano, por su respaldo. Hemos logrado unificar prácticamente a todas y todos los demócratas de Colombia. Vamos hacia el Gran Acuerdo Nacional. En las últimas horas, en un diálogo con la cantante Adriana Lucía y los actores Santiago Alarcón y Julián Román, Gustavo Petro recordó cuál fue el momento más difícil en su carrera política. Un momento dificilísimo que incluso casi me enferma, que fue a la salida de la alcaldía en el 2016. Porque ahí en ese año el gobierno que fue elegido por la gente prácticamente empezó a destruir todo lo que habíamos hecho. En la tarde, la campaña del Pacto Histórico se reunirá en Bucaramanga para ultimar detalles en esta última semana de campaña.